Muy buenas tardes, este es su amigo Sisol, directamente en vivo desde Lima Norte. Traemos la mejor información médica para ti, que nos escuchas en los 101.7 de la FM Radio Comas. Hoy, 22 de marzo, nos volvemos a reencontrar, pero esta vez es un nuevo horario, de 12 a 1 de la tarde. Hoy trataremos los temas Día del Niño por Nacer y los signos y síntomas de la tuberculosis. Vamos a dar la bienvenida a nuestro doctor de hoy, Julio Guapaya Caicho. Él nos va a hablar sobre los signos y los síntomas de la tuberculosis. Zarela Solís, en este espacio dedicado a Cuidando tu Salud. Adelante, doctora Zarela, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Un saludo para todos sus radio oyentes. Bueno, pues, muy contenta de estar en su programa, básicamente para anunciarles una muy buena noticia a todos los oyentes y a la familia CISOL. El día viernes 28 vamos a inaugurar CISOL Lince, que queda en la calle Canevaro. CISOL Lince es un moderno local donde va a ofrecer servicios de atención para el cuidado de la salud en prácticamente todas las especialidades. Va a tener también una farmacia muy moderna, con buenas prácticas de almacenamiento, pero además vamos a inaugurar la historia clínica electrónica. Así que esa debilidad que tenía antes CISOL, del cual se hablaba, que no habían historias clínicas, hoy ya es una realidad y próximamente seguiremos inaugurando en otras de nuestras sedes las historias clínicas electrónicas que tienen una particularidad. La historia clínica tiene el número del Documento Nacional de Identidad. Dicho sea de paso, si usted se hace ver en CISOL Comas y luego por alguna razón está por Lima y se hace ver en Surquillo o en nuestra moderna sede que vamos a inaugurar el día viernes 28 a las 7 de la mañana con la presencia de la señora alcaldesa y otras autoridades del sector salud, esa historia le va a valer en cualquiera de nuestros hospitales. Creo que de esta manera vamos integrando mejor a la familia CISOL y seguiremos dando en esa sede, como en las otras sedes, atención con calidad y con calidez, con oportunidad y con efectividad. Creo que el día de hoy esto significa un crecimiento de la familia CISOL y además en los próximos días iremos dando otras noticias porque CISOL ACHO va a tener también un espacio mucho más importante. Del mismo modo estamos trabajando con la alcaldesa, con la gerencia de salud y con otras gerencias de la municipalidad el CISOL que quedará en el Parque del Migrante. Fíjese usted qué gran noticia porque allí tendremos incluso un predestorio del cáncer. Al igual que la tuberculosis es una terrible enfermedad, el cáncer desgraciadamente en nuestro país no se descubre a tiempo. Un cáncer diagnosticado a tiempo tiene curación completa. Por eso invoco a todos sus radio oyentes, después de haberles dado esta gran noticia, que siempre hagan el chequeo de su salud. Parece mentira, pero muchas veces cuidamos más los temas materiales que aquellos que atañen a nuestra salud. Y tener salud es tener calidad de vida, tener a la familia feliz, dejarse de preocupaciones y detectar a tiempo las enfermedades. Con ello nosotros los médicos les agradecemos porque nos dan la chance de poderlos curar. Rocío, que tenga usted y sus oyentes un lindo fin de semana. Y están todos invitados a la inauguración de CISOL Lince en Canevaro 555 el día viernes 28 a las 7 y 30 de la mañana. Agradecemos la participación de la doctora Zarela Solís, presidenta del CISOL. Y nos reencontraremos la semana entrante nuevamente en esta sección, Cuidando tu Salud. Que tenga un buen día, doctora Zarela, y gracias por los consejos y por la información. Y ahora estamos con el doctor Julio Guapaya Caicho, neumólogo de CISOL de Metro Uni, con quien vamos a hablar sobre los signos y síntomas de la tuberculosis. Es una enfermedad tan antigua como el hombre. Aparece el hombre sobre la tierra y aparece la tuberculosis. Así es de antiguo a esta enfermedad, la tuberculosis que ha costado muchísimas vidas en la antigüedad. Y aún en la actualidad sigue costando muchas vidas jóvenes en edad productiva con tuberculosis. La preocupación es que se siguen incrementando los números de tuberculosis. ¿A qué cree usted que se debe esto? Eso está valorado por el tipo de alimentación que condiciona un sistema inmunológico deficiente. Es lo que hace proclive a las personas a que puedan contraer la enfermedad. Todas las personas, en general en Perú o al menos, todos tenemos el vacilo desde nacimiento. Lo que se adquiere con la prima infección o infección primaria tuberculosa. ¿Cómo se transmite? ¿Cómo adquirimos esta enfermedad? Esta enfermedad se transmite exclusivamente por la tos. La tos es el síntoma capital de esta enfermedad. Toda persona que está tosiendo, con cada acceso elimina 5.000 gotitas de flux. Cada gotita tiene uno o dos vacilos de tuberculosis. Basta con aspirarle una gotita para producir enfermedad. Pero no solamente existe tuberculosis que ataca los pulmones, sino también a otras partes del cuerpo. Cuéntenos, doctor. ¿A qué otras partes del cuerpo puede ataca la tuberculosis? La tuberculosis son pulmonares y extrapulmonares. Pulmonares, ¿por qué remarco esto? Porque casi la tuberculosis ingresa el vacilo por la vía inhalatoria, por la vía nasal ingresa a los pulmones. Esa es la condición sine qua non para poder provocar enfermedad. De allí, a través de la linfa y de la sangre, se va a distribuir por todos los organismos, por todos los órganos que tenemos la economía humana. El sistema inmunológico natural puede tener un vacilo si quedamos indemnes y solamente condicionando a un sistema inmunológico natural. Esto requiere, por ley, que toda persona, a todos los niños recién nacidos, se haga poner su ampolletita de BCG. Esa vacuna lo protege contra todas las enfermedades graves de la tuberculosis. Es por ley que se debe poner a todos los niños recién nacidos. Y sí se está poniendo. Se está poniendo. Pero ¿protege hasta qué edad? Hasta los 5 años. Hasta los 5 años debe ponerse una revacunación. Y sí se está dando ese también, esa vacunación. El gran problema es que esa vacuna, la BCG, es una vacuna muy antigua, pero protege contra la forma grave de la tuberculosis. Llámese la tuberculosis miliar, la tuberculosis meningia y el mal de poto o enfermedad de la tuberculosis en los huesos. También se da tuberculosis en la piel, en los huesos, en todos los huesos. Puede atacar cualquier órgano del hueso. Por cualquier parte de la economía humana puede ser agredida por el vacilo de la tuberculosis. Y mayormente, ¿dónde se está adquiriendo esta tuberculosis? ¿Cuáles son las condiciones que se está adquiriendo? Las condiciones son el hacinamiento, falta de ventilación y desnutrición. Hablamos de los medios de transporte masivos. Exactamente. Los vehículos, la mayoría de la gente tiene un poco de pavor cuando se abran las ventanas y el frío. Siempre la gente se cuida demasiado. Verano e invierno tienen que abrir las ventanas. Por supuesto. Porque eso va a impedir que uno se contagie de este vacilo, de esta bacteria. ¿Y cómo se manifiesta en el cuerpo? ¿Qué señales tengo que tener para saber si ya la tuberculosis se está desarrollando en mi cuerpo? El síntoma capital para la tuberculosis es... Pulmonar. ¿Primero pulmonar? Pulmonar, porque siempre el vacilo tiene que ingresar por el pulmón. O sea, el vacilo que se traga a través de la vida digestiva, muy difícil para que condicione la enfermedad. Siempre hay la condición. Siene cuando haber inhalado. A través de la nariz pasa al sistema pulmonar. Ahí se multiplica. Cada vacilo duplica su cantidad en 19 horas. Y entonces es... Inhalatoria es la forma como se adquiere el vacilo. ¿Y cómo se manifiesta en el cuerpo? Lo primero es... ¿Cuáles son unas señales, unos síntomas de que yo pueda tener tuberculosis? Primero el síntoma capital es volverse sintomático respiratorio, es estar tosiendo permanentemente. Si ha acumulado 15 días de tos, es un paciente diagnosticado como sintomático respiratorio y debe ser llevado a cualquier centro de salud más cercano, porque todos, de misa, de salud, militares, todos están obligados, todos entran hasta la clínica, están obligados a realizar el examen de exputo inmediato. Y gratuitamente. Y gratuitamente. Y gratuitamente. Y gratuitamente. La tos. ¿Otro signo, otro síntoma que le pueda dar? La sudoración. O llamada diaforescia nocturna generalmente. El paciente empieza a sudar excesivamente. ¿Suda frío? Suda frío. Suda frío. Lo otro es la hiporexia o falta de apetito. El paciente no tiene apetito. Lo otro es la astenia. La astenia se siente cansado, amanece cansado. Malestar general. Malestar general. Malestar general. Y pérdida de peso. Y pérdida de peso. Es eso. Son los síntomas capitales. Y empiezas a perder peso y ya tienes que preocuparte. Claro. Que está sudando, que está tosiendo, que está bajando de peso. ¿Y estados febriles y fiebre? Febril, sí. Y febrícula generalmente. O sea, un subfebril, 37 y medio. En las noches. Mayormente en las noches. Pero también puede dar fiebre. Pero mayormente esa fiebre es nocturna. Nocturna, de presentación nocturna. Hay muchos, muchos pacientes que son tuberculosis, portadores del vacilo. Son altamente contagiosos, pero no saben que son tuberculosis. Esos pacientes suben al micro. Cuando están llegando al micro, empiezan a toser y a soltar con cada acceso 5.000 gotitas. Ahí son víctimas los choferes, son víctimas los cobradores. Y son víctimas pasajeros que no tienen ninguna enfermedad y que pueden adquirir el vacilo por inhalación. ¿La pobreza también influye en eso? Porque mayormente son los pobres los que están afectados de esta enfermedad. ¿Eso es cierto? Es cierto. Ahí es la condición, la malnutrición. Y por el exceso de consumo de comida chatarra. ¿También influye la alimentación? Definitivamente, influye. La comida chatarra, todo lo que tengan químicos, preservantes, colorantes, edulcorantes, saborizantes, son dañinos para el organismo. Entonces, tiene que estar, claro, la... Los valores nutritivos de otros alimentos. Claro, malnutridos. A veces hay gorditos, también pueden estar tuberculosos. Generalmente están gorditos por el consumo de comida chatarra. ¿En su mayoría hay edades que se presentan o se pueden presentar a cualquier edad? Hasta tercera edad. ¿Se presenta en cualquier edad? Sí, en cualquier edad. Lo más frecuente son los niños, hasta los 60 años. Después es más difícil que se adquiere la tuberculosis. O sea, muy ancianos es un poco raro. Se presenta, pero es un poco raro. O sea, ya ha pasado los 60 años. Entre la edad productiva de la vida son las edades en las que más se presenta. Niños hasta los 60 años. Y en el tema del diagnóstico, ¿cómo se diagnostica esta enfermedad? Esta enfermedad se diagnostica... ¿Qué pruebas se hacen? Por captación del sintomático respiratorio, que es toda aquella persona que está tosiendo más de 15 días. Cualquiera que sea la persona que está tosiendo más de 15 días, esa persona, si por su cuenta o por desconocimiento no asiste a un centro hospitalario donde hace el examen, cualquiera de nosotros debe constituirse en un detector de un sintomático respiratorio, a la final es hasta obligarlo a que acude a un centro respiratorio y deje su muestra. ¿Y cómo es este examen? ¿Es fácil? ¿Qué se le tiene que hacer ahí en el hospital? Sí. En un recipiente adecuado se deja un poquito de esputo, de flema bronquial, inmediatamente se procede al laboratorio y en unos minutos puede ofrecerse el diagnóstico. ¿Y para ir a hacerse este análisis tiene que ir en ayunas? ¿Tiene que... o no? El examen de esputo debe ser en ayunas, pero tampoco no interfiere mayormente con cualquier otra. En cualquier momento se puede hacer el examen de esputo. ¿Cuál es el tratamiento a seguir y cuánto dura? Se debe concurrir... Por ley, el programa de control de tuberculosis tiene la suficiente cantidad de medicina para ofrecer a los pacientes el tratamiento completo. El tratamiento completo consta de cuatro drogas. La isoniazida, la rifampicina, la piracinamide y el etambutol. Este tratamiento consta de dos fases. Una primera fase con las cuatro drogas y cuatro meses más de segunda fase con dos drogas. Generalmente la rifampicina y la isoniazida. En seis meses el paciente debe curado. Ya debe estar totalmente curado. Totalmente curado. Totalmente curado. El problema es cuando el paciente por decir... Deja el tratamiento. Abandona el tratamiento. Porque aparentemente después de dos semanas ya se siente que no tiene ningún síntoma. Pero eso es falso. Por eso el conductor del programa, el médico tratante debe explicar claramente al paciente si es portador, qué va a suceder si deja de tomar la medicina. Porque eso va a conllevar a que los vacilos que son susceptibles a esas cuatro drogas se hagan resistentes y pasaría a lo que se llama el multidrogo resistente. Eso exige un año y medio de tratamiento y solamente se curan el 50%. Y si aún ahí abandona el tratamiento pasa a lo que se llama extremo drogo resistente que son los enfermos portadores de tuberculosis crónicamente. No se curan nunca. ¿Y cómo hay que tratar a un paciente, a un familiar que se le ha diagnosticado tuberculosis? ¿Cómo hay que tratarlo en casa apenas se sucede el diagnóstico y posteriormente? La tuberculosis generalmente se contagia por inhalar partículas de flujo, o sea, de tos que se inhale. Es mentira cuando se dice que porque agarró la cuchara o agarró un lapicero o una... No, de esa forma no se transmite la tuberculosis o por agarrar utensilios. La tuberculosis se transmite exclusivamente con tos y con una inhalatoria. Hay que inhalar el vacilo. ¿Por la saliva? Por la tos. ¿Por la tos? Sí. Ah, ya, o sea. Entonces, este paciente no es necesario aislarlo ni separarle sus cubiertos ni nada. Sí, lo que sí cubrirlo con una mascarilla para que no pueda expandir la gotita de flujo con cada tos. ¿Y en un momento en el tratamiento ya deja de ser contagioso? Después de tres semanas ya el paciente ya no es contagiante, así haya sido BK positivo. ¿Ya no contagia? Ya no contagia. Ya no contagia y puede hacer... Y si sobran algunos vacilos son de un poder infectante menor porque prácticamente ya el riesgo es mínimo. Ahí me dice TBC positiva y TBC negativa. Claro, claro. Explíqueme esto. TBC positiva y TBC negativa. La TBC positiva es cuando yo hago el examen del esputo y encuentro el vacilo. Perfecto. Y eso se mide por cruces. Una cruz, dos cruces y tres cruces en el esputo. Una cruz es cuando la buscan en el microscopio y me revela que hay unos cuantos vacilos. Significa una cruz. Si veo una regular cantidad de vacilos significa dos cruces. Y si apenas pongo el microscopio el toito está sembrado de vacilos significa tres cruces. La gravedad de la tuberculosis se ve por las cruces. Tenemos una llamada, doctora. Aló, muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por llamar. Lo está escuchando el doctor Julio Guapaya. ¿Puede levantar un poquito la voz? Claro, claro. Ya, su consulta. Bueno, doctor, ¿qué tal? Sí, buenos días, te escucho. Buenas tardes, mi consulta es que, bueno, yo tengo un amigo que ha sufrido esa enfermedad últimamente. Y, bueno, ¿qué recomendaciones le podría dar para que no recaiga o para que se conserve bien, no? Porque últimamente lo he visto que ha estado tomada. Ya. Correcto. Lo primero es acudir a su centro de tratamiento para que le saquen su examen de exputo para ver si se ha negativizado. Dos, debe completar su tratamiento, que son duros seis meses, son la primera dosis de... la primera fase con cuatro drogas y durante dos meses y la segunda fase con dos drogas y por cuatro meses. Eso es en cuanto se refiere al aspecto médico, pero en cuanto se refiere al paciente en sí mismo, debe cuidar su alimentación sabiendo que no se puede perdonar desayuno, muerto y comida. Y tiene que ser los requerimientos alimenticios suficientes como para mantenerlo bien al paciente. Lo segundo, el día tiene 24 horas y cuando menos seis a ocho horas debe ser dedicado al descanso. El paciente que ha tenido una vez tuberculosis puede volver a tener otra vez más o dos veces o tres veces más. Y viene más fuerte. Y viene, claro, complicado. Multirrogo resistente, extremo drogo resistente. O sea, la alimentación para mantener un sistema inmunológico competente es necesario. La alimentación. La alimentación. Y el descanso. Él comentó que bebía alcohol y fumaba. Parece que ya nuevamente está volviendo a esa vida que la había afectado, ¿no? Toma alcohol, comentó el oyente. Eso no debe pasar. Ya nunca más debe tomar alcohol un tuberculosis. Una persona que ha padecido... Claro, porque puede volver a tener tuberculosis. Porque puede volver a tener. O sea, un paciente que ha tenido una vez tuberculosis puede tener dos o tres veces más tuberculosis. Entonces es necesario las medidas convenientes. Buena alimentación y descanso. ¿Y qué cuidado debe tener la familia? La familia evitar acercarse cuando está con pleno acceso de tos para no poder aspirar esas gotitas. ¿No? Y siempre el paciente... Y también alimentarse adecuadamente. Alimentarse. Buscar el oxígeno. El organismo humano vive de oxígeno. Nosotros lo que necesitamos hace es oxígeno. Así como necesitamos la papita, el alimento, también necesitamos oxígeno. Nuestro pulmón pide oxígeno. El cerebro pide oxígeno. La musculatura pide... Todo pide oxígeno. Entonces la... Y cuando nuestro pulmón está dañado, la oxigenación no es competente y el paciente empieza a cansarse y sentir que todo su sistema inmunológico baja. Y en todo caso, ¿la familia también va a observación? Claro, la familia tiene que proceder al despistaje una vez que al paciente se le ha hecho el diagnóstico. La familia completa debe pasar el despistaje a la orientación conveniente para que se le pueda ayudar y ninguno de ellos vuelva a hacer tuberculosis. Y en los centros laborales, por ejemplo, las personas van, tosen y también los que han estado alrededor de esta persona que le diagnosticaron tuberculosis, ¿también tienen que evaluarse? Claro. Y si hay algún otro dentro de ese... el rango, el grupo etario, hay que proceder al examen de disputo, o sea, capturarlo como sintomático respiratorio. Doctor, los enfermos diabéticos, los que tienen asma, los que sufren de... los que tienen... fuman mucho, ¿no? También alcohólicos, también los que están en prisiones, albergues... Son sujetos en riesgo. Sí, son sujetos, son poblaciones vulnerables. Sí, son sujetos en riesgo, sí. Tenemos otra llamada, doctor. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por llamar. Adelante con su consulta. Una pregunta, las personas que sufrimos de asma, ¿qué probabilidad tendríamos que... o sea, ¿cómo podríamos saber que estamos? Porque yo tenía uno, uno o dos en un mes, y una flema, y el doctor me dice que tengo que sacar este escudo, la desecho en toda hora, para que se que todo esto ha salido negativo, pero yo siento que a veces tiene una flema más de dos meses, así, una noche. Por eso, ya tú eres una asintomática respiratoria con asma bronquial. El paciente con asma bronquial tiene su sistema inmunológico deficiente, o sea, que también puede ser proclive sin alas, o está cerca a un paciente que está tosiendo, puede tener tuberculosis. Pero ya le salió negativo todo. Si está negativo, sí, es lo que he comentado. Tiene que estar en observación. En observación, claro, cada mes, volverse a repetir. ¿Usted está atendiendo, ha descubierto ya casos de tuberculosis en sus consultorios? Claro que sí. En la consulta, que se hace en el SISOL, se nota 3, 4, 5 pacientes por día con tuberculosis, en gente de toda edad, generalmente jóvenes en edad productiva. SISOL cumple con todos los objetivos de tratar de disminuir la epidemia de tuberculosis. Hace los diagnósticos gratuitos, rápidamente, y podemos empezar de esa manera a recuperar al paciente. Se los deriva al centro asistencial cerca del domicilio para que le puedan ofrecer el tratamiento gratuito y posiblemente sus controles periódicos. Doctor, las medidas, los consejos de prevención ya para terminar. Ya, lo importante es cuidar la nutrición, no perdonar desayuno, almuerzo, comida. Por más temprano que uno salga, por más alejado que esté, desayuno, almuerzo y comida. Y diariamente, descansar unas 6 o 7 horas para que ese organismo esté perfectamente posible de poder tener una calidad de vida. Lo otro es buscar de vez en cuando un poco de aire, a pesar de que el oxígeno es lo que falta en este país y en esta ciudad, pero tenemos que buscar un poco de oxígeno, practicar algo de deportes. Que el descanso no sea echarnos a dormir, sino que el descanso lo utilicemos en oxigenarnos. Creo que es lo más importante. Les digo, Sisol está comprometido con la población y está dispuesto a seguir brindando lo mejor que tiene para poder disminuir la incidencia de tuberculosis y disminuir que no exista mayor tuberculosis, que sea una enfermedad que sea olvidada por nosotros. Gracias, doctor Julio Guapaya. Seguimos aquí en vivo con tu amigo Sisol y ahora estamos con la licenciada Pilar Espinosa, obstetra de Sisol de Carabahillo, con quien vamos a hablar sobre el Día del Niño por Nacer. Doctora, muy buenas tardes. Gracias por estar acá en tu amigo Sisol. Buenas tardes. Y los 25 de marzo se celebra el Día del Niño por Nacer. Cuéntenos, ¿de qué se trata esta celebración? Esta fecha. Bueno, cada 25 de marzo a partir del año 2002 por disposición a nivel del Congreso de la República se ha instalado a celebrar el Día del Niño por Nacer. Eso bajo una ley la 27.654 en base al artículo primero de la Constitución Política del Perú. ¿Y para qué? ¿Cuál era el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? El MINSA conjuntamente con los objetivos trazados estipula como primer objetivo valorar y velar por la vida del niño por nacer. El segundo objetivo tenemos lo que es el control prenatal y cuidados de la madre gestante. El tercer objetivo tenemos la estimulación prenatal como punto importante. Un cuarto objetivo está instaurado en lo que es la salud mental de la gestante. Y el quinto objetivo tenemos la compañía en la participación de la familia en la sociedad en la compañía de la gestante. ¿Desde cuándo puedo yo saber que estoy embarazada? O sea, ¿desde cuándo hay vida en mi organismo? Sí. ¿Desde qué momento? Decimos que el niño por nacer se considera niño por nacer desde el momento de la concepción cuando ya pecundó el hematozoide al óvulo desde ese momento ya se considera el niño por nacer. Y desde ese momento tenemos que protegerlo. Desde ese momento tenemos que protegerlo según la constitución política del Perú según el concepto de lo que es valorar la vida de la futura persona. Entonces cuando la mujer sospecha de que está embarazada y eso es cuando se le retira su menstruación. Cuando no hay regla o cuando está provocando embarazarse debe acudir inmediatamente a hacer el diagnóstico de embarazo. Y ahora se hace el diagnóstico de embarazo con una prueba en la farmacia. Ya no necesitas ir a una posta médica. Claro. Indudablemente el diagnóstico de embarazo lo vemos primeramente por la clínica que es la falta de la regla. Ya con las ayudas de laboratorio podemos tener el HCG que es en sangre o también en orina. Y la última sería por ecografía a partir de la sexta o séptima semana de atraso menstrual. A los tres meses de embarazo ¿qué ha desarrollado ya el feto? ¿Cómo está desarrollado? Prácticamente ya desarrolló todo el feto. Desarrolló cerebro, pulmones, sus órganos importantes, el corazón. El sistema nervioso. El sistema nervioso básico. Porque mire, desde que ya hay la concepción comienza ya un desarrollo celular dentro del cuerpo de la madre. Luego hay una implantación que se realiza aproximadamente al octavo día de ya haber habido la fecundación. Ojo. Entonces, el momento que se implanta ese blastocisto como nosotros lo llamamos en embriología ya prácticamente ya hay vida. Ya comenzó la vida de la fecundación. Y ahí se aplica esta ley del niño por nacer. La defensa del niño por nacer. ¿Cuáles son los cuidados de la madre gestante para el niño por nacer? Los cuidados básicos de la madre gestante como vuelvo a repetir es brindar la atención el control penatal que tiene tres características importantes. Que debe ser precoz o sea lo más antes posible debe ser constante Apenas yo sé que estoy embarazada que puede ser al primer mes ya ahí debo empezar a hacer mis controles. Acudir a la consulta obstétrica para comenzar nuestro control penatal en la cual vamos a primero diagnosticar el embarazo luego vamos a pedir nuestro perfil de gestante que es una serie de análisis donde nos va a ayudar también a ver cómo se encuentra esa mujer embarazada tener mucha casuística de mujeres embarazadas con anemia por ejemplo y eso también perjudica mucho el desarrollo cerebral del futuro bebé del ser humano entonces tenemos que hacer un diagnóstico muy muy temprano luego ya vienen las citas le damos un carnet perinatal como yo le digo el carnet perinatal a toda gestante es como su DNI de gestante que lo debe cargar a todos lados ¿por qué? porque ahí en el carnet nosotros colocamos los controles cómo se encuentra funciones vitales cuánto tiempo de embarazo tiene qué enfermedades sufre la madre hacemos toda una serie de preguntas de historia también a la madre de los embarazos anteriores ¿no? tenemos una llamada aló muy buenas tardes aló buenas tardes buenas tardes gracias por llamar ¿cuál es su consulta? bueno lo que pasa es que tengo una consulta no es referente a mi hermana ella ahorita se encuentra para la sala y se le están hinchando los pies ¿no? pero ella es la que sola te va a hacer sus revisiones ya que su enamorado o su pareja actual no le está acompañando ¿esto qué demuestra? ¿que demostraría que no no tendría el interés de que el hijo nazca o algo por ahí algo por decirlo? gracias por tu consulta gracias doctora sí bueno parte de la población pues muchas mujeres embarazadas acuden a la consulta a veces sola por eso que dentro de los objetivos como te volví a repetir había lo que es acompañar a la gestante cuidar la salud mental de esa gestante no podemos saber en qué problemas circunstancias ha habido este embarazo en la consulta pero sí tenemos que cuidar y garantizar la salud mental de esa mujer embarazada porque está formando una nueva vida además que en los primeros meses se forman sus células nerviosas claro los otros los primeros tres meses son valiosos en el embarazo de salud tenemos otra llamada aló muy buenas tardes aló muy buenas tardes señorita mi consulta iba pienso que había vida desde que se encuentra el niño bueno desde que hay fecundación con el número y el hematopoide en el embarazo de una mujer gracias por tu consulta desde el momento que hay la concepción fecundación que es la unión del hematopoide con el óvulo ya hay vida una vida celular porque comienza a crecer este nuevo ser de una célula comienzan a ser dos cuatro ocho dieciséis a eso llamamos nosotros la multiplicación celular luego esto se instala al octavo día esta mórula que es como forma de morita células mórula se instala en el octavo día en el útero entonces la vida comienza desde que hay la concepción o fecundación y tenemos el control prenatal ¿no? en que consiste la estimulación prenatal el control prenatal es un conjunto de actividades ¿ya? y la estimulación prenatal ojo también es otro conjunto de actividades pero enfocadas cuando el embarazo se comienza a iniciar en los primeros tres meses aquí tenemos que estimular al bebé ya sea desde el punto de vista auditivo táctil vínculos ¿no? a nivel motor con la música que nosotros siempre decimos la musicoterapia durante el embarazo escuchar música suave por ejemplo tenemos CD de Bebé Mozart tenemos música de Vivaldi está demostrado científicamente que la música clásica estimula el desarrollo neurológico de todo efecto de un futuro bebé y eso garantiza también que pues los niños de ahora nacen a veces súper estimulados porque a veces las mamás escuchan música ¿no? de todo nivel nos dicen que hay música de todo nivel pero más enfocado está con la música clásica ¿ya? por eso que yo siempre les digo a mis gestantes escucha una música suave tranquila en las tardes junto a tu pareja échate en tu cama y escucha una música que más te guste que no tenga letra que no tenga sentimientos ni nada de cosas este dramáticas sino una música que prácticamente la haga conectarse con su bebé ¿no? conexión con el bebé gracias doctora Pilar Espinosa por esos consejos y esos comentarios hasta cuando se tiene que atender la madre ¿no? y la psicoprofilaxis usted ¿a partir de qué hora empieza? la estimulación prenatal tercer mes y la psicoprofilaxis que los ejercicios para la preparación del parto quinto mes de embarazo gracias doctora Pilar por acompañarnos en este programa hoy sábado y la psicoprofilaxis y la psicoprofilaxis